¿Qué tal amigos de Juegos Juguetes y Coleccionables? Yo soy Omar Elfruzzi Carrasco, detrás de la cámara Bernardo el Dedo Acusador Méndez como siempre. ¿Y qué creen? Que hoy nos encontramos en un lugar súper especial y súper secreto. Estamos en los cuarteles generales de Spin Master, donde nos van a mostrar toda su línea de juguetes, juegos de mesa y muchas sorpresas que nos esperan allá adentro. ¿Quieren conocernos? Acompáñennos, quédense con nosotros en Juegos Juguetes y Coleccionables. Juegos Juguetes y Coleccionables Nos vemos hace ratito, tenemos que las tortugas regresan desde los ochentas y mejor que nunca, ¿no? Del lado de Nickelodeon y, bueno, con nosotros distribuyéndolas aquí en México. Les platico un poquito cómo está la línea. Tenemos las figuras de acción, que hay desde 11 pulgadas, luego 6 pulgadas con sonido. Las figuras de 5 pulgadas que son las clásicas, ¿no? Las de que tienen articulación y tienen accesorios y todo. Para apoyar la línea de figuras de 5 pulgadas tenemos los vehículos. Aquí tenemos el vehículo de los villanos, por un lado, y tenemos el vehículo también de Rafael. Aquí, bueno, los puedes utilizar con cualquiera de las figuras de 5 pulgadas. También, qué mejor que la parte de juego de roleplay, ¿no? O sea, ponerte y convertirte en las tortugas. Aquí tenemos un set que incluye los diferentes accesorios de cada una de las tortugas con sus bandas de los diferentes colores. Y, por último, tenemos las figuras de 2 pulgadas, que son las más chiquitas y, bueno, que son las más coleccionables, ¿no? También. Pues, fíjense que las tortugas ninja, todos aquellos que son coleccionistas, pues han visto la evolución de las tortugas ninja precisamente desde los años 80, los que crecimos con ellas. Y en lo particular te puedo decir que desde hace muchos años que han salido muchos juguetes de las tortugas ninja, esta es la primera vez que yo veo en lo personal una renovación de los personajes y que además conservan ese toque característico que tenían precisamente en los 80, ¿no? Siguen siendo juguetes con una imagen muy retro, pero modernizada, aplicada a la moda actual. Y además son juguetes muy bonitos, muy detallados, muy bien hechos y que, bueno, pues seguramente van a tener un posicionamiento tremendo. ¿Cómo le está yendo? Platícanos. Yo sé que hay cosas que puede presumir o que se pueden presumir en torno a los juguetes de Tortugas Ninja. ¿Cómo les ha ido en el mercado? Les ha ido súper bien. De hecho, esta es una línea que se lanzó en Estados Unidos el año pasado. Se convirtió en una de las líneas más fuertes, ¿no? De hecho, una de las jugueteras de allá de Estados Unidos hizo una de las figuras, la Hot Toy of the Year. Y, bueno, en Reino Unido también le ha ido muy fuerte. En Canadá también está volando toda la línea. Se ha ido estrenando como en diferentes fases en las diferentes partes del mundo y por eso tenemos ya como lecturas de ventas de otros países. Entonces, por eso estamos seguros que aquí en México así va a ser. De hecho, también la serie le está yendo increíble ahorita que está en Nickelodeon. Y, bueno, qué mejor que esperar ahorita que le vaya increíble, como estamos seguros que le va a ir a esta línea de productos. Pues, realmente es una línea que todos aquellos que se dignen de ser coleccionistas deben de tener en su poder. No pueden perderse de esta línea de Tortugas Ninja que es, pues, la nueva reedición de Tortugas Ninja, una de muchas que se han hecho y que en lo personal lo hemos platicado en Juegos Juegos y Coleccionables. Entonces, para nosotros es la mejor que se ha hecho hasta el momento como línea de Tortugas Ninja, ya que tiene un equilibrio muy padre entre lo que era la historia original, entre lo que son los cómics, entre lo que se hizo después. Y, bueno, pues, ya saben, va a haber muchísimas sorpresas a futuro. No queremos quemar ningún cartucho, pero vienen cosas muy buenas. Yo me encantaría nada más que le recordaras a la gente dónde consigues Tortugas Ninja en general. Y, bueno, que se mantengan al pendiente de las sorpresas, ¿no? Claro, sí. A partir de ahorita van a empezar a encontrar Tortugas Ninja en jugueterías, autoservicios y departamentales. Además, viene una campaña bien interesante de Tortugas Ninja que no se pueden perder todos aquellos fanáticos. Estén muy al pendiente de lo que sucede. Manuel, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y, bueno, pues, seguimos aquí en Spin Master para Juegos Juguetes y Coleccionables con las Tortugas Ninja. Fashion Dolls. Híjole, un concepto tremendo. Seguimos con nuestros amigos de Spin Master y seguimos con Pau. Y en esta ocasión les presento a Dee. Hola, yo soy Dee. Bueno, no creo que hable así, pero ella es Dee. ¿Quién es Dee, Pau? Dee, bueno, Dee y sus amigas son unas diseñadoras que tienen 16 años, que viven en Nueva York. Y, bueno, ellas sacan sus diseños de todos lados. Eso ellas convierten algo ordinario en algo extraordinario. Fíjense que Dee es el personaje principal, es como la amiga más importante, ¿no? La líder del grupo. Y en esta versión, ¿esta es la versión básica de Dee? Sí. O sea, Dee, ella, como les dije, vive en Nueva York y todo su diseño y todo su maquillaje y su pelo están inspirados en Nueva York. De hecho, si se fijan, Bernardo va a hacer un zoom con la cámara. Todo el vestido tiene perfilada la ciudad de Nueva York. El ojo izquierdo tiene en la parte de arriba, donde están las cejas y las pestañas, lo que sería la corona de la Estatua de la Libertad. Tiene, bueno, pues colores que son muy de la moda, son muy trendy. Tiene incluso sus aretes. Yo se los estaba viendo hace ratito. Tiene aquí unas tijeras como de corte, como de diseñadora. Vaya, es un personaje súper, súper a la moda. Y es una muñeca, además, muy bonita. De veras, ustedes, porque no están para saberlo niña, para contárselos, pero acariciar el cabello es increíble. Se siente muy natural, se siente muy real. Claro, y es algo muy importante de las Fashion Dolls. O sea, que de verdad, tienen que ser bonitas. Y el pelo, bueno, o sea, lo puedes tocar y es súper suave, súper bonito, para que todas las niñas lo puedan peinar. De hecho, vean cómo se mueve el cabello. Es una cosa increíble. Y aparte, el color brilla, tiene rojo, tiene... Vaya, es una maravilla de muñeca. Pero bueno, vamos a ver a sus amigas de este lado. Tenemos que esta línea no solo se basa en Di y compañía, ¿no? Tienen otras cosas que han ido saliendo porque se fueron de viaje. Fueron a conocer, fueron a hacer mundo. ¿Y qué les pasó cuando fueron a hacer mundo? Exacto, pues Di y sus amigas viajaron mucho. Y bueno, de ahí sale su primera colección, que se inspiraron en los lugares que más les gustaron en sus viajes, que son Japón, India y Francia. Pero además, bueno, vienen con todo el outfit, traen maleta y mano y toda la cosa. Se van de viaje. Pero quiero que vean la calidad en el detalle del vestuario, el peinado, el maquillaje, los colores. Entonces, vaya, son típicos de la región que visitan. E incluso el blister en el que viene la muñequita está diseñado tal cual, ¿no? De viaje, al fondo trae la ciudad o trae las partes más icónicas del lugar que visitaron. Y eso las hace artículos, pues no solamente preciosos para poder jugar y para poder verlos con lujo de detalle, sino también para coleccionar, ¿eh? Claro, y ellas como diseñadoras y como fashionistas aquí en todas las tendencias de moda, pues siempre están listas para la pasarela. O sea, todos sus outfits son, o sea, súper a la moda y súper trendy. De igual manera, se pusieron como muy fresh. Se pusieron muy fresh. Tienen un delirio frutal. Yo no sé qué pasó con ellas, pero se han de haber comido un montón de frutas. Y les pasó algo increíble. Se transformaron todas ellas en frutas. ¿Qué frutas son las que están representadas aquí abajito? Tenemos una sandía. Esta es una naranja. Y estas son uvas, ¿no? Son colores tan bonitos, se ven tan frescas las muñecas. E incluso hasta traen como una especie de popote de esos locos de colores para que veas la frescura de los colores. Y si se fijan, los colores del vestido, del cabello, del maquillaje, en general, van muy a la moda con lo que es ese delirio frutal. Y tenemos por acá la lluvia de caramelo que a mí me encantó. Platícanos de esta lluvia de caramelo. Mira, Dee y sus amigas estaban paseando por Nueva York y decidieron entrar a una dulcería. Y ahí fue cuando ellas se lograron inspirar en que todos y todos sus accesorios fueran de dulces. Entonces les presento, ella es la menta, ella está inspirada en el caramelo y aquí tenemos el algodón de azúcar. Que son tal cual, o sea, los colores de menta, que aparte está muy de moda el color menta con rosa ahorita. El color de caramelo que es tan brillante, el cabello tan colorido. Y el algodón de azúcar, que bueno, ahorita lo que es morado, púrpura, violeta, el hila está súper de moda, ¿no? Sí, claro, o sea, y por eso así muy sweet, muy dulce, es claro, porque es una dulcería, ¿no? Desde luego. Oye, ¿qué más puede tener la gente o qué más pueden encontrar las personas que busquen la línea de la vida? Que es increíblemente hermosa. Bueno, yo estoy fascinado con la belleza de las muñecas. ¿Qué más van a encontrar con ellas? Bueno, pues con ellas igual, o sea, muchas novedades, a lo mejor nuevos diseños frutales, nuevas inspiraciones que pueden encontrar en cualquier parte. Y también, bueno, o sea, como niña también buscar ser una diseñadora, ¿no? O sea, agarrar, inspirarse con la vida y hacer sus propios outfits e inspirarse en cualquier lado. Bueno, pues ya saben, esta es una línea que viene con todo, vale mucho la pena, yo estoy encantado con estos personajes. Además, vean, la tengo en la mano y se acomodó solita esta en pose tan fashionable, tan trendy. Claro, no, esta es una mujer del mundo, es toda una diseñadora. Busquen la vida en tiendas de autoservicio, departamentales y demás, ¿no? Exactamente. Bueno, ya saben de la marca Spin Master, desde México estamos transmitiendo en los cuarteles generales. Yo soy de la vida, conozcanme. Aquí seguimos. Spin Master, donde nos mostraron cosas de verdad fabulosas. Yo creo que ustedes quedaron igual de fascinados que nosotros. Recuerden seguirnos a través de Facebook, página de Internet, juegos, juguetes y coleccionables, al igual que descargar el podcast desde iTunes y desde nuestra página. Yo soy Omar Elfruzzi Carrasco, en la cámara estuvo Bernardo Méndez. Saludos como siempre a toda la banda que nos estuvo siguiendo. Esto fue Juegos, Juguetes y Coleccionables. Hasta la próxima. Juegos, Juguetes y Coleccionables.